Música 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 Atau a acorejare ori Ikereri ango e oro Música Atau a acorejare ori Ikereri ango e oro Música Atau a acorejare ori Ikereri ango e oro Ikereri ango e oro Kabele liyako na mehango, mehango ya goe la pia Meantane ingekam, mehango enyume Yo kage rango koyamele, kade nando enyuma Yo kage rango koyamele, kade nando enyuma Kodoria niente keche kuana, indosia de tochika iganea So kage angari oren nandege, kade nge o kenda peri Kodoria niente keche kuana, indosia de tochika iganea So kage angari oren nandege, kade nge o kenda peri Meantane ingekam, mehango enyume Yo kage rango koyamele, kade nando enyuma Yo kage rango koyamele, kade nando enyuma Matane nando enyuma Yo kage rango kage rango auk So kage pested ino, kade t 그냥 note la pia Kuya rea kage rango kage rango kage rango cogo Yo kage rango kage,ife s интересua na kage rango No quiere la nidina nora de la, dos ya de tu chica y gania Lide hora de a kima na sube, meko de hora de a nangoko No quiere la nidina nora de la, dos ya de tu chica y gania Lide hora de a kima na sube, meko de hora de a kima na sube, meko de hora de a nangoko No quiere la, dos ya de tu chica y gania Lide hora de a kima na sube, meko de hora de a kima na sube, meko de hora de a kima na sube No quiere la, dos ya de tu chica y gania No quiere la, dos ya de tu chica y gania No quiere la, dos ya de tu chica y gana No quiere la, dos ya de tu chica jolie Muey, muendo, aco y Muey, muendo, deulta, mbadi, eguayu Eguena muendo, chame tike lia marangana Muey, muendo, aco yi Muey, muendo, aco yi Egueta iguaga Na koi na isera leo tukone na ato igetu Kareo tneganeti araato ke ikanya Ekekeo diyanga kwezo atale na keo koi Muey, muendo, aco yi 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 y muerto y muerto y muerto y muerto ya me di que le llamaba y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Música m y y y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!